Soy Samuel Yepes, yo juego en la ceja, juego de volantes de recuperación. La virtud de nosotros es apretar y presionamos mucho al rival. A mí me gusta esa posición porque esa posición le da el equilibrio al equipo y me gusta mucho un jugador que se llama Toni Kroos. El profesor siempre nos da tres palabras de motivación, que son si quiero, si puedo y lo vamos a lograr. Mientras nosotros sigamos soñando, mientras ustedes sigan con esas ganas, no dejas en arrebatar el sueño de nadie, lo van a conseguir. ¡Una y niña! ¡A la ceja! ¡A ganar, a ganar, a ganar!